Amigos, si tú trabajas cortando yardas, ten cuidado con tu herramienta. Hay muchas personas que roban y es bien difícil que después de tanto tiempo, tú luches para tener tu herramienta y luego que alguien venga y te la robe, hay que tener mucho cuidado y aunque no trabajes en las yardas, también te puede pasar a ti. Ten mucho cuidado con tu herramienta.